¡Buenos días cuchumletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, como veis estoy acabándome de arreglar que nos vamos a ir ahora a la calle a hacer unos cuantos recaditos y aprovechar también ahora que Jonathan está de vacaciones pues eso, aprovechar estos días y nada, pues eso, me estoy acabando de arreglar las que seáis veteranas en el canal seguro que habréis visto el vídeo yo antes, sí, sí, por cierto, tengo la camiseta al revés soy un desastre que las que sois veteranas en el canal sabréis que antes hacía vídeos sobre el embarazo, la fertilidad, truquitos y todo ese tipo de cosas que antes no hacía tantísimos vlogs como ahora y hice un vídeo cuando estaba embarazada de Martina que era cómo averiguar el sexo del bebé con métodos así caseros o con mitos entonces, que sepáis que esto es un juego para pasárnoslo bien con nuestra pareja, con nuestros amigos o con quien queráis pero no es algo en lo que puedas creer firmemente ir enseñándoos mitos o cosas que se supone que averigua el sexo del bebé y seguramente, como me pasó con Martina, unas se contradijan de otras así que nada yo la tarde está aquí, cotillándonos ¿qué? también quería comentaros, antes de que se me olvide porque seguro que muchos me lo habéis preguntado es que en el vlog de ayer os hablé de que había tenido un leve sangrado que en un principio no me preocupaba porque mis otros embarazos también lo había sufrido y esta mañana ya había desaparecido la sangre y no tenía absolutamente nada aparte, es que era muy poquito, era sangre fresca y parecía pues el típico sangrado de implantación así que, nada, de todas las maneras ya he cogido cita para mi médico de cabecera que es la que me deriva la matrona y lo tengo el miércoles, 4 de julio así que ya os iré informando pero como no tengo ni dolor de tripa ni ningún tipo de síntoma que me haga sospechar de que va algo mal o tal pues estoy tranquila porque en muchos casos es normal este tipo de sangrado así que nada me voy a quitar los del pijama ya y todo para irnos así que ahora nos vemos chao bueno, ya nos hemos decidido salir de casa aunque hemos tenido lloros de por medio y mirad mi outfit de hoy me veo un poco rara porque normalmente no suelo llevar ahora así tanto escote y mirad, llevo la falda que me compré ayer que os enseñé pero que os la enseñé un poco mal bueno, a ver si yo la también enfoca mejor sí yo creo que el problema es este lazo, ¿no? hámelo tú este es que no es que vaya recto, ¿no? esto así de po... o sea, yo que sé, esto es así, ¿no? bueno, a ver, a ver si tiene que quedar arrugado, me refiero sí, yo me... ¿el lazo para adelante o para atrás? ¿alante? ¿seguro? sí yo tengo una lapilla ya tengo una lapilla bonita vamos a ir a cortar la flecha ya lo compré ayer los zapatos de Lefty y... esta camiseta que es de hace un par de años de pesca de hace un par de años, no, de hace... hace muchos un par de lustros y bueno, mucho fletilla pues eso, vamos a hacer unos cuantos recaditos sí vamos a ir a cortarle el flequillo a Martina que lo necesita sí, también urgentemente queremos comprarle un libro de actividades ahora por verano sí que tenga inglés la verdad es que estos años atrás casi nunca llevaba ni falda ni vestido ni nada, ¿verdad? sí bueno, vestidos... algunos, sí pero normalmente siempre iba con unos pantalones largos que siempre iba con los pantalones largos y este año he dicho venga, fuera de complejos voy a ir fresquita pelo no se lo vamos a cortar, ¿no? no, solo flequillo ¿le cortamos media melenita? no no, verdad que no es de la pena si no le sale unos rizos tan monos tirabuzones es que son tan monos el pelo tan bonito, mi niña tenemos que comprar algunas cosas necesarias para hacerlo de los métodos caseros para saber el sexo del bebé ah, vale, vale no sabía que lo debíamos hacer hoy ¿no? no, pensaba que me lo habías comentado pero no sabía que lo ha parado hoy vale sí, no, lo hacemos además es que la tarde la pongo vamos a cortarle el flequillo ¿es la primera que vamos a hacer? aparte, parece que hay poca gente, ¿no? la hojita para la peluquería las dos así que vamos a hacer tiempo por aquí y hacer unos cuantos recados y también estaba mirando cámaras que no sé si dentro de poco a lo mejor me voy a tener que comprar una no sé no sé, ya veremos a lo mejor dentro de un par de meses tenemos que cambiar la cámara pero por ahora yo creo que se ve muy bien mi cámara, ¿verdad? voy a limpiar con alcohol sí, lo que pasa es que a ver en realidad desde que me la compré tenía que haberme estudiado cómo enfocar y todas las historias que tiene lo tengo en automático y muchas veces desenfoca y tal pero es culpa mía porque porque no sé manejarla pero me tengo que poner a ello pero bueno, por ahora encima Jonathan la ha limpiado súper bien y la verdad es que ha quedado súper súper guay súper guay y hemos cogido mira Martín enseñaselo a las cutillas ¿qué has cogido? esto es para los colores que ponen que bueno que es para reforzar lengua entorno juegos plástica matemáticas e inglés y bueno pues para repasar un poquito todo lo que ha dado este año y que ahora pues en verano pues tampoco se le olvide está muy guay la verdad tiene un poquito de todo también tiene para jugar y bueno sin agobios pero que vaya haciendo cositas hay rebajas en las banderas de España chicos aprovechar aprovechar que dentro de dos años es la Eurocopa porque ya se ha acabado el mundial para España tristemente estaba mirando aquí con chocletillas en la zona de niños que suelen tener pues vestiditos muy monos ahora en rebajas y tal y súper bien de precio mirad este que monada por 9,99 y con el culot súper chulo y este también es súper bonito mirad y este conjunto también es súper bonito el pantaloncito con la camisa así en un verde mint súper bonito también y guaco chocletillas pensar que dentro de nada madre mía tendré que comprar así ropa súper chiquitita súper chiquitita pero Tamara no entres en la tentación de comprar nada todavía que nos conocemos que yo soy súper ansiosa no que me he pedido y así un área bueno cuando me va me va cuando me va para me pude la ropa se me pude la ropa y como se me ha pedido Bueno, vamos a comer aquí, la verdad es que en el centro comercial donde vivimos es bastante soso, donde ya tiene muchas cosas, entonces siempre que venimos te vamos a comer en un postre, porque no hay ni matona. No, y que el menú del día que tienen aquí está bastante bien, ¿qué quiere? El libro que le hemos cogido a la hermana para las vacaciones. ¿Este? Pues este no. ¿Este? ¿Este? Anda, a ver, toma, mira, toma. A ver, mira, toma. Qué guay, ¿eh? ¿No me había dado cuenta? ¿De qué los pone al derecho? Mira, mira, muy lista, muy lista, muy lista, muy lista, ¿verdad? Mira. Guagua. Aguardar, aguardar. Mira, vamos pasando por la calle y mira, hay un ciclo de perro. ¿Lo habéis visto? Mira, hay un ciclo de la prueba casera para saber si es niño o niña, pero he leído que hay que esperarse un poquito más. Hay que esperarse sobre las siete o ocho semanas, entonces fue dentro de un par de semanitas. Pues lo hacemos si os parece bien, pero si os gusta la idea y tal, ponédnoslo en comentarios. ¿Vas a hacer alguna hoja de deberes? Hoy no, ¿vale? Y a partir de mañana. Mañana, mañana empiezas. O bueno, después si quieres. Elito lleva dormida ya un rato con los morros de tomate. Es que se ha quedado dormida. A ver, primero voy a contar el plan. Íbamos a ir muy prontito, porque esto es el día siguiente, ¿vale? Porque ese día, ayer no hicimos nada más, así que sobramos por la mañana. Íbamos a ir ahora, muy prontito, por la mediodía. Tengo un estornudo. No sale. A un sitio donde hay colchonetillas y tal, para que saltara Martina. Y luego al cine. De aquí al lado. No puedo, tío. Eso, a un sitio muy chulo para ver saltar a Martina conmigo y tal, que me gusta a mí también. En unas colchonetillas que ahora vamos a grabar. Y al cine, ¿no? Y Tamar iba a aprovechar el tiempo que estuvimos saltando, pues para ver si ve alguna camiseta que le hace falta y tal. Cuando hemos ido a coger, desde nuestra casa, primero. Ay, qué mal me estoy explicando, pero lo siento. Primero, desde nuestra casa, mira ahí está. Desde nuestra casa, a la parada de autobús que hay que coger para ir al centro comercial este, hay que coger primero un autobús, ¿no? Pues en ese autobús, que es circular, Tamar ha cogido la cartera, mía, para ticar mi bono y comprar su billete. Y yo, como voy con el carrito de mía, pues subo por detrás, ¿no? Pues lo que ha pasado es que Tamar, luego se ha sentado adelante con Martina, y cuando se han bajado se ha dejado la cartera. Y me he tenido que ir corriendo desde nuestra parada de autobús a la otra punta para ver dónde estaba. Vamos a cruzar. A la otra punta, porque al céscicular pues daba la vuelta, ¿no? Entonces tenía que correr lo máximo posible y nada, no podía ni con mi alma. Y Tamar era preocupadísima y me había llamado a todos lados, además me dice... ¿Me estaba llamando? Seguro que te haya llorado y todo. Yo ya me río porque ya se... Me he tenido que comprar hasta lo de... No, hombre. Mira, ese es el nuestro otrofondo. Ah, se enfoca. No enfoca. Martí, vamos a saltar, mi vida. ¿Te apetece o qué? Espera, que no enfoco. Ahí. ¿Te apetece o qué me voy a mover? Venga, gorda. Salta ahí, mi vida. No enfoca. ¿No? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!